Hola que tal y muy buenas, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenido nuevamente a un video en el que vamos a ver 5 cosas, objetos o elementos de Black Ops 3 recreados en la vida real Y ojo, ojo que no es por decir nada ni alarmar, pero el video el día de hoy contiene unos elementos que Están bastante buenos, así que sin más, basta de introducciones y pasemos con el video Algo que no deja de sorprenderme de Youtube es encontrarme con personas las cuales hacen recreaciones a la altura de alguien que se dedica profesionalmente a ello Tal es el caso de esta persona la cual hizo una recreación del modo de juego zombies de Black Ops 3 Y ojo que los detalles que incluyen dentro de este montaje o video como le quiera llamar son bastante interesantes Por ejemplo tenemos la interfaz que ya conocemos dentro del juego la cual nos marca las granadas, balas y nombres de la pistola que tenemos en ese momento También tenemos del lado izquierdo los puntos que se van sumando mediante cada disparo que le vamos haciendo al zombie o al enemigo Otra de las cosas que me gustaron bastante y que se ven dentro de otras escenas es esta máquina de chicles o caramelos la cual nos otorga un bubblegum al azar Bubblegum el cual en esta ocasión como vemos en pantalla nos da la bonificación de obtener un perk totalmente random Entre otras cosas también encontramos estas armas de la pared las cuales podemos comprar por cierta cantidad de puntos Y las cuales nos otorgan el liquid divinium efecto que se agradece ya que se ve bastante bien Se ve las ganas y la creatividad de hacer un video a la altura de muchos otros Y cuando digo a la altura de muchos otros es porque no has visto este Primeramente empezamos con un título fuerte que dice Black Ops 3 en la vida real entre paréntesis primera persona Aquí nos da un adelanto de que vamos a ver un montaje que va a estar de poca madre Así que ponle play, ponle play y vamos a ver A ver, a ver, pausale ahí que tenemos que destacar esta actuación bestial Vemos como le dispara con un arma de gran calibre y la actuación fenomenal, fenomenal Esta persona debería estar actuando en otros lugares Hasta la vista, baby La mayoría de las personas que ya tienen tiempo en el canal saben que no puedo dejar pasar un video de esto Sin incluir un puesto para la persona que recrea elementos de los videojuegos totalmente en LEGO Y esta vez no fue la excepción ya que esta persona recrea el arma de stripador del especialista Reaper El cual es uno de los favoritos Arma la cual tiene un grado de detalle bastante acertado al que vemos dentro del juego Ya que como vemos tiene este estilo de engranajes o microchips Los cuales le dan como dije anteriormente un detalle bastante acertado o cercano al que vemos dentro de este título Y algo que me llama bastante la atención y que le da un extra a este elemento Son las luces que incluye esta persona en lo que simulan ser las navajas de esta arma Lo cual es algo que se agradece bastante y a la hora de verlo le da un toque mucho más realista a este elemento Otro de los elementos a destacar son estos arcos duales Y digo duales porque pareciera que así vienen por defecto Ya que todas las personas en las partidas lo traen de esta manera Pero aquel punto a destacar es que a pesar de tener un gran parecido con el del juego Y servir para ponerlos de exhibición o tenerlos simplemente ahí para apreciarlos y hacerse una paja con ellos Algo que me emociona bastante es que realmente disparan Lo cual no quiere decir que te vayas a hacer daño Que vaya a llegar la flecha hasta la otra esquina Simplemente es un detalle que le da un extra a esta creación y lo cual realmente se agradece Uno de los camuflajes más difíciles de conseguir dentro del juego es el camuflaje materia oscura El cual al ser un camuflaje característico de la saga y el cual tuvo una aceptación bastante grande por la comunidad Este usuario decidió llevarlo más allá que dentro del juego Ya que como estarás viendo en pantalla esta persona decidió crear sus propios Jordan Pero con un estilo bastante particular Y con particular nos referimos al camuflaje del cual hablábamos anteriormente El cual es llamado materia oscura y el cual esta persona se toma la molestia de crearlo desde cero Ya que como vemos esta persona le da unos detalles milimétricos pintando con instrumentos bastante pequeños Capa por capa, color por color, incluso vemos por ahí un estilo de navaja para darle un toque mucho más diferente Y lógicamente el resultado es increíble Y como dije y digo en cada uno de estos videos abajo en la descripción Tienen el enlace al canal de cada una de las personas que crearon los elementos vistos en este video Así que sin más pasemos con el siguiente En el mundo de zombies más concretamente dentro de Call of Duty hay personas realmente fanáticas que se tatuarían O ya se tatuaron algunos de los elementos que aparecen en esta modalidad Y una de las obras a destacar son las de esta persona que se tatuó no solo uno Sino que tres o cuatro tatuajes haciendo referencia al modo de juego antes mencionado Ya que como vemos primeramente podemos apreciar la Raigun que está realmente bien recreado Bien dibujada El cuchillo Bowie que también ya es característico de este modo La caja de armas misteriosas que a veces nos da cosas buenas Tanto cosas malas, los changos que nos salvan de diferentes situaciones Y por último podemos observar el Pack-a-Punch que nos ayuda a mejorar las armas para hacer un extra de daño Pero no, no solo esta persona pidió este trabajo en su piel Sino que esta también se tatuó las fichas de los perks Las cuales también están bastante bien hechas Pero dirás, ¿qué pasa con el multijugador? También es bastante bueno porque alguien no se lo tatúa Pasando a temas un poco más profesionales Una persona o más bien una mujer decidió crear un cosplay bastante parecido del especialista Zeref en la vida real El cual como podemos apreciar tiene un parecido bastante grande El arma está bastante bien hecha Tiene todos los detalles que vemos en el multijugador Y el traje sobre todo también tiene esos detalles que antes mencionaba Otro detalle a destacar es el brazo robótico con el que sostiene esta pistola dicho personaje El cual también podemos ver en esta fotografía La cual aunque no se aprecia muy bien por el tamaño Podemos observar claramente que lo recrean de una manera bastante parecida Otra vez lo recrean... Bueno, ya lo vieron por ustedes mismos Esta persona también merece un puesto también Ya que se tomó la molestia de crear este estilo cosplay de la caja de Black Ops 1 El cual se ve bastante bien La verdad sí, la verdad sí, sí me caso Pero bueno, si el video te gustó Te agradecería que me lo hicieras saber con un gran pulgar arriba Yo me despido, eso sería todo Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau Chau